La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver Me repite, recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por ahorita el mundo se me iba a brillar al revés ¿Qué más te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Hablando yo las de la puerta, confiarlas las vueltas Fueras y revueltas, era pero hay uno de respuesta Dicen que marcaron a la puerta Pero ganaste todo lo del bajo y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un choque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Que semanal no voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a juzgar en la sesión de comentarios Que tú no jodas conmigo Está claro que ya estamos enemigos Ya llegó mi tiempo Ya llegó mi tiempo Como un choque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un choque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiaste pa' atrás ¿O te vas a volver? Después te recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por ahorita el mundo se me iba a mirar al revés ¿Qué más te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Prómate con otro burlito pero al final no se resultó ¡Gracias!